Música 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 Por allá, para que no se nos pierdo Me exigino ¡Adiós, caballero! Todas ellas son muy hermosas, pero tienen comparación Sus manos y sus cinturitas, la mueve con mucho sabor A mí me gusta hablar con el alma, para que no se pasen Pero también en la humanidad, muy bien, es que no se cambia Mirá, no salva como baila María Teresa Córdenes Elizabeth y Mariela, mueven las manos y los cinturitas Mirá, no salva como baila María Teresa Córdenes Elizabeth y Mariela, mueven las manos y los cinturitas Vivá, no salva como baila María Teresa Córdenes Mirá, no salva como baila María Teresa Córdenes Ola, como baila Maríaences Elizabeth, commission de la apostles Mirá, no salvo. Vivá, que te pierda Irá, ears ESurla, waving todas chile ¡Gracias! Me parece que no dimes corazón Porque tu amor no te he podido conquistar Porque si quiero demostrarte mi pasión Tú me despejas porque no sabes amar Porque no hay duda que tus sentimientos Que no sé cuándo eres de mi gran amor Que dijo se lo lleve bien y nada más se muere de tanto dolor Porque no hay duda que tus sentimientos Que no sé cuándo eres de mi gran amor Que dijo se lo lleve bien y nada más se muere de tanto dolor Como tú sabes que te quiero tanto Por eso siempre me gasto en mi amor Como tú sabes que te quiero tanto Por eso siempre me gasto en mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!